Si he sufrido, bueno, es muy importante que alcalá un punto, que no se perdieron, con la actitud de todos los jugadores, creo que se valora, nunca bajamos los brazos y ante un gran rival que ante Javata, lo importante es que sabemos que esto lo pasa por el técnico, pasa por nosotros y en las concentraciones lo están haciendo en los goles, entonces hay que mejorar eso, para ir a aumentar esos dos partidos que son difíciles, pero no es posible como jugando ideada, creo que aplicado cuando sea, vamos a sacar un buen resultado. Pues tú le dijiste igual, hay algunas aplicaciones defensivas, pero a ti igual te están haciendo goles, te están haciendo goles, ¿quién qué bueno? Sí, pero es compartido porque nosotros también en los primeros partidos no hacíamos goles, entonces creo que tenemos que encontrar el equilibrio del equipo, entonces ahí vamos a mejorar y vamos a poder sacar un buen resultado allá afuera. ¿Seguro lo que hicieron desde el partido de Iquique, ahora es como un cambio en la actitud en el juego colectivo? Sí, se vio que se jugó bien, tuvimos el balón con claridad, entonces eso lo estamos buscando y lo importante es que el equipo va agarrando confianza y poder enfrentar esos dos partidos. ¿No se podía despedir el estadio así por una droga? No, 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 menos con la gente que nos vino a apoyar, que siempre ha estado en las buenas y en las malas y lo importante es que se fue tranquila por la actitud que mostramos dentro de la cancha. Y por último, ¿qué le diría a la gente que aún queda en conforme con el balón? Bueno, no, sí, es complicado, pero nosotros sabemos que podemos sacar esto adelante, como lo hicimos hoy día, yo creo que estando con esta misma actitud podemos sacar resultados importantes para nosotros. ¿Es posibleidad compartida de los jugadores y del cuerpo técnico? Porque al final que no llegaron a pasar a la segunda fase, ¿todo sería sin el trabajo en el cuerpo? Sí, es compartido, si aquí no hay una persona responsable, somos todos, creo que acá hay que no mirar al técnico, que responsables somos todos y bueno, lo importante es que se mejoró y nos vamos a ver hasta adelante.